El presidente del Senado de la República, José González Morfín, aseguró que hoy México es una democracia plena, en la que las libertades son respetadas y en donde existen instituciones ciudadanas autónomas que cuentan y hacen contar cada voto. El andamiaje democrático que hoy tenemos lo hemos construido entre todas las fuerzas políticas y también con la participación del gobierno, incluso del gobierno hegemónico de antes. Durante la presentación del libro Las reformas constitucionales en materia político-electoral, González Morfín consideró que la reforma electoral aprobada por el Congreso en el 2007 y que regirá las próximas elecciones tiene claroscuros, pues generó condiciones de mayor equidad, pero posiblemente con una sobrecarga regulatoria en la autoridad electoral. Por su parte, el senador Carlos Navarrete Ruiz, presidente del Instituto Belisario Domínguez, consideró que aún existe una enorme insatisfacción con el marco democrático del país, aunque aseguró que se seguirá mejorando. Finalmente, el académico Jorge Alcocer, en representación del senador Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que en el libro se encuentra una breve pero sustanciosa síntesis de cada reforma constitucional, Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.